Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. ¿Qué me importa a mí? Que fui un diazo y viniste en bicicleta. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que tú juegues todos tus cuartos, estos tal son tuyos y eres tú que los pierdes. ¿Qué me importa a mí? Que tú estabas en el clásico y viniste pedido de pa' allá, cantando tu jocu. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¡Nueve, siete, uno, nueve y ocho, treinta! ¡Nueve, siete, uno, noventa y ocho, treinta! ¡Turbo, noventa y ocho! ¿Qué me importa a mí? Que tú te fuiste a París para Nueva York para que los hijos salgan gringos. ¿Qué me importa a mí? ¡Buenos días! ¿Qué me importa a mí? Te hablo Martín. Martín, hermano, te escribí ahí. ¿Qué me importa a mí que te haya agarrado todo el mundo preso, si no me llevan nada a mi casa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que tú te pases el fin de semana en un motor de esos grandes? ¡Bran! 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 ¿Qué suena me? ¡Bran! ¡Bran! ¿Y te parame un pronto? ¿Dónde? ¿Cómo yo llego a Guanís? Dale por ahí, por donde vemos. ¡Bran! 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 ¿Qué me importa a mí que es obvia tuya? Ya yo le di primero. ¿Qué vaina es? ¿Qué me importa a mí? ¡Bran! 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 ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que tú tengas una tarjeta de crédito de 150 mil pesos. ¿Qué me importa a mí? ¿Tú vas a tener que pagarlo y lo gastas? Sí. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué tú compres boleto en primera clase si llegamos a la misma hora y en el mismo avión? Yo en la cola. Sí. Llegamos igual. ¿A ti no te tiran primero? ¿Quién sabe quién sabe primero? ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí! ¡Buenos días! ¿Qué me importa a mí? Que Estados Unidos ya corría a Cuba como la práctica de bateo. ¡El diablo le dio sí! ¡El diablo! ¿Qué me importa a mí? Que tú gastes 700 y divuelta la capital en gas natural. ¡Qué me importa a mí! ¡Heló! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que después encuentro el vecino. Así mismo. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que tú te bebas 50 mil pesos, dime tú, en una discoteca, en uno que si yo qué, no veas el pil? ¡Qué me importa a mí que tú te bebas una casa y bebas a tú solo. ¿Tú eres qué más guantes? Y que no te prendas. ¿A mí me importa a mí que tu perro sea de raza total, el mío a Viralati ladran igualitos? ¡Ey! ¿Qué me importa a mí? ¡Heló! ¿Qué me importa a mí? ¡Ey! Me voy a bautizar. El Romeo de Ari. ¡Ey! Si yo soy tu Julieta, tu Julieta, no te mire que me mira la... ¡Ey! Para todas las chismosas que me están contando la vida de los demás, ¿qué me importa a mí? ¡Ey! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que tú te bebas una cerveza en una discoteca cara donde yo me lavo un colmado y de las mismas cervezas? ¡Ay, mi madre! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que en tu casa no se cocina en los domingos? ¡Ey! ¿Qué? Se come jodón. ¿Y la gente lo dice con orgullo? En mi casa no se cocina en los domingos. Y tú, ábrele tu fecha en un letrero, día libre. ¡Día libre! ¡Qué me importa a mí! Hasta los vegetales se parea solo. ¡Aló! ¡Día hijo de puta! ¡Ey! La tuya que me gusta. La tuya. Oye, ¿qué me importa a mí que tú no me hables? Si los chinos son malos, no me hablan ninguno. ¡Ey! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¡Aló! Buenos días, muchachones. ¿Qué me importa a mí? La procuraduría no fundamenta bien sus expedientes y al final se le caigan. ¿Qué me importa a mí? ¡Ey! ¿Qué me importa a mí que tú te vayas para Nueva York de vacaciones y yo me voy para Medellín? ¡Ey! Pero ahí, ¿qué me importa a mí? ¡Ey! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que tú me amenaces? Que si sigues con el corito te voy a bloquear. ¡Ay! ¿Qué me importa a mí? ¡Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Sí, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que estoy en un gato caro y uno barato. ¿Qué me importa a mí, hija? ¡Pero! ¡Buenos días! ¿Qué me importa a mí que me están agonando a los presos? ¡Qué me importa a mí? ¡Qué me importa a mí! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿El coro? ¿Dónde está el coro? ¿Dónde está el coro de aquí? ¿Dónde está el coro de aquí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Me bajas solo? ¡No! ¡Nunca! ¿Por quién no es Sabana? ¡Suéltalo! ¿Qué me importa a mí que tú tengas 300.000 pesos en el cuello, en cadena? ¿Qué me importa a mí eso? ¡Qué me importa a mí! A la DGI Dominicana la premiaron como el organismo más recaudador del Estado. Esos cuatro me los quitan a mí. ¡Qué me importa a mí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué me importa a mí que a DGI Dominicana le dio clase en el cuello, ese jabrador? ¡Eh! ¿Qué me importa a mí? Es el pachar responsable de la carrera de todo el mundo. ¿Qué me importa a mí esa vaina? ¿Qué me importa a mí que tú ahora vas para la terrena, para una villa, gastando los cuantos del mundo, si yo en la chaca me baño igualito. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¡Hola! ¡Qué me importa a mí! ¡Buenos días! ¡Pero los hijos de los cuantos del mundo! ¡Eh! ¡Los hijos de... ¡Tuta! ¡La tuya! ¿Qué me importa a mí que tú tienes música, 400 mil pesos, de caro, tú llevas las trescientas, vale cincuenta. ¡Eso sí que me importa a mí! ¿Qué me importa a mí que tú te jartas en un restaurante caro y yo con la fritura de la esquina con 300 resuelves. Maestro, y que en el restaurante caro tú no te jartas, porque la porción es pequeña, eso es una exhibición que te dan. ¿Qué me importa a mí que tú tengo un hermano policía y yo tengo un tío guachimán y es más bruto? ¡Eh! 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 ¡Eh diantre! ¡Qué me importa a mí! ¡Heló! ¡Hola! ¡Heló! ¡Buenos días! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí que tú tengas un sonata fia'o y yo un tablo tú lo pago. ¡Eh! ¡Cinco años! ¡Fia'o a cinco años! ¡Qué me importa a mí! ¡Que tú sabes más de avioneta que te prestaba un tío tuyo pa' fumigar! ¡Qué me importa a mí! ¡Eh! ¡Qué te hicieron sectoral en el aire! ¡Eh! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí que tú... ¡Buenos días! ¡Hola, muñeca! ¡Hola, mi amor! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí que a la esposa de mi novio se entera de nosotros! ¡Eh! ¡No te importa, amor! ¡No! ¡Ya te he entregado a malo! ¡Qué me importa a mí! ¡Que tú seas bonita y no tengas novio! ¡Mi hermana es fe y tiene cuatro maridos! ¡Eh! ¡Qué me importa! ¡Qué me importa a mí que a todo el mundo! ¡Claro! ¡Hay que ver el encanto trasero que ella tiene! ¡No! ¡O la facilidad! ¡Hay que ver la facilidad! ¡Esa es! ¡Pagándole el paso! ¡No, no! ¡Mi hermana tiene buen trasero! ¡A ver! ¡Eh! ¡Tú tienes una huilda! ¡Ella te hace asesorar desde que te ves! ¡Sop! ¡Ya! ¡Soto! ¡Pero y qué vamos! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Empiérate! ¡Espérate! ¡Le voy a la tuya a Soto! ¡No! ¡Te hace asesora sin hablar! ¡El saludo de ella! ¡Pasa esa vaina! ¡Se lo entra en la boca y después habla! ¡Por eso que ella no puede hablar con la boca llena! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Soto! ¡Pum! 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 ¡Qué me importa a mí! ¡A huilda Soto! ¡A huilda Soto! ¡A huilda Soto! ¡A huilda Soto! ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Qué me importa a mí que tú quieres tener relaciones con una menor! ¡Que más preso eres tú! ¡No soy yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y tú ves que yo con orgullo hice, yo por esa cojo venta, falso! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero ver a dos! ¡Oye! ¡Qué pendejada! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Bueno, por eso sabiendo que después de ese vacío llega ese conciencio por estudiar música hasta Pablo no preso, porque le dio a la menor. ¡Ay! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí que tú tengas un doctorado, una maestría, un posgrado y estás sin trabajo de lo que tú estudiaste! Mira, Tony Dice, ni cantando está. Y él con un doctorado en sentimiento. ¡Y tiene un doctorado! ¡Hello! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Qué me importa a mí si yo tengo dos mil hoy en los bolsillos! ¡Buenos ahí! ¡Buenos ahí! ¿Sabes uno que tiene millones y están enfermos? ¡Ya lo saben! ¡Y están presos hoy! ¡Hoy están presos! ¡Hoy están presos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no le queda ni una uña ya! ¡Ay, Dios! ¡Se la comí en toda! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa! Que la vuelta hacia México y yo me voy para consulado, ahí no me comen los coyotes. Lo que tú no sabes es que ahora más de 25 mil dominicanos que fueron por la vuelta de México están corriendo el riesgo de ser deportados, pero fúl, fúl, fúl! ¡Para atrás! Porque se aprovecharon de una, de un proceso, de una facilidad que tiene Estados Unidos para gente que tiene... Problemas de verdad. Sí. O una gracia migratoria. Necesitan asilo, gente que de verdad lo necesita en el asilo, entonces se aprovecharon de eso. Pero no es asilo de viejo, por si acaso. No, asilo político. Ellos alegan, dicen que tienen problemas en su país, que su vida corre riesgo y le dan el asilo. No solo político, hasta de una pareja, los gays aprovecharon pila de eso. Sí. Por el bullying. Mira, es que mi pareja me maltrata. ¡Qué me importa a mí! ¡Heló! ¡Atrás! ¡Heló! ¡Hey! ¡Heló! Gracias, igual para ti. ¿Qué me importa a mí? Que el vecino no me hable, si la esposa de ahí me lleva café a mi habitación. ¡Heló! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí! ¡Qué me importa a mí! Que la guagua tuya sea una BMW 2018 y se la debe al banco. ¡La miedos si no se la debo! ¡Hey! Llega al mismo sitio, llega al mismo sitio. ¿Qué me importa a mí? Que tú te comes un cartón de huevo zancochado, tú solo, y no te llena, que te quede en competencia. ¿Qué me importa a mí? Dile que para que te lo paguen. ¡Hey! Eso es lo que uno dice. Sí. Llega a los sitios igualitos, los vehículos, después cuando te monta una bacana. ¡Ya! ¡Ya! No es lo mismo. Bueno, es un avión. Dice Soto, diablo, aquí uno no se etropea. ¿Qué te haciendo? Te abraza. Esto es un avión. Y te da un espaldarazo. Oye, esto son dos gallinas conversando. Papi, papi, papi. Que tus huevos son a hielo, a mí o cinco. Y yo me voy a partir el talaga por cinco centavos. ¿Qué me importa a mí? Díselo, Marti. ¿Qué me importa a mí? Este que me importa a mí es para que Soto lo traduzca. Dame a poner el amigo mío que está aquí al lado. Bien. ¿Qué me importa a mí? Que tú tengas un perro pibu que haga mucha bulla. Yo tengo una culebra. No hace bulla y asusta más. ¡Eh! Mira, mira. Tengo la verdad, Soto. Sería bueno que la gente sepa, cuidado, hay culebra en tu casa. ¿Qué me importa, loco? Cuidado. No se mete la gente. Hay anaconda. Porque tú no sabes de dónde te vas a salir. Tú no sabes si abajo en el fondo. Pero cómo diablos te amas en una culebra. No hay lazo que la amas. Es que ella está maestrada. Ella sabe que le den paliza para afuera. Ella ya no puede arratarse. ¿Qué hierro no cabe una culebra? ¿Eh? La culebra que donde aquí está. Eso no es. Ay, culebra. Cuidado. Anaconda rabiosa. No me falta que la culebra sea mirada. Que tú te vas. Se la tengo. Un culebrón domesticador. Un culebrón amaestrado ese que tengo yo. Pan, 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 pan. ¿Qué me importa a mí? Hello. Hello. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Que los hijos de tu tuta sean los dueños de la emisora matutina. Ay, ay, ay. Gracias. ¿Sí, la matutina? Porque estamos aquí. Sí, la matutina es la matutina. Un abrazo, mi hermano. ¿Qué me importa a mí? Dice un chofer de la ruta G. Que tú le digas, chofer, tengo dos mil. Págame mi cuarto. A mí no importa que usted tenga dos mil. Sí, lo que usted está esperando. Pues déjalo para después. Sí. Oye, ¿qué me importa a mí? Un amigo me dijo, oye, ¿pero esto qué me importa a mí? Ya yo sé exceder el límite del vídeo del Caribe por este año. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Hola. Buenos días. Buen día a los hijos de tuta. ¡Eh! ¿Qué me importa a mí que mi mujer me ha pegado el cuerno si nadie me muere el montón? ¡Eh! ¿Qué me importa a mí que tú ahora estás debutando como empresario de una fábrica de sal? ¿Qué me importa a mí? En Montecritte. Sí, ¿qué me importa a mí que a tu papá lo velan en Blandino y el mío en Sabica? Están muertos los dos. ¡Pero! ¿Qué me importa a mí? ¡Pero! ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí que las otras emisoras digan que son la número uno sabiendo a nosotros de los hijos de tuta, la mejor de todas? ¡Eh! Ahí están los ratings. ¡Haga ahí! ¡Y tú! ¿Qué me importa a mí? Que por el leder tuyo tú pagaste dos mil dólares y yo en la Valerio 500 total no bajan el mismo que eso. No, no, y no solamente eso, maestro. Maestro. La de la Valerio es más juntadita porque como ya le falta un par de dientes, es sencilla. Se sienten víctimas. Se sienten bien. Que a propósito, a propósito de la Valerio y a propósito de... De dientes. ¿Quién fue ese parque, Chivato? ¿Quién fue ese parque, el parque Valerio? A propósito de... Tanto mencionado y tan famoso que es. Y que ahora el 30 de marzo, tú sabes que tuvo mucho que ver con la batalla del 30 de marzo que ya viene la conmemoración. Ayer fue la de Asua. Sí. Y por ahí viene la del 30 que fue la batalla de Santiago, que fueron batallas importantísimas post-independentistas, tú sabes. Exactamente. Entonces, ¿quién fue el parque Valerio, maldito? Sí. Bueno, el general Fernando Valerio Gil nació en Sabana Iglesia. ¿Qué? ¿Sabana Iglesia? ¿Sabana Iglesia? ¿Sabana Iglesia no, Manuel Pózar y mi presa? Mi mujer bonita, no. ¿Y el general de ahí? Sí, bueno, en el 1806 nació este hombre, Ojos Verdes. Espérate, Fernando Valerio tenía, el dueño del parque Valerio tenía los ojos verdes. Una estrella, una belleza de hombre. ¿Era bueno, hermoso? Claro que sí. Bueno, aquí la familia es ascendencia española. Claro, Valerio. Fernando Valerio contrajo un matrimonio con un hombre hermoso. ¿Un hombre? Un hombre, Petronila Suriel. Ah, con doña Petronila casó Fernando Valerio. Doña Petra. Que era su prima segunda. Y es verdad que él la tenía muda aquí, por ahí arriba, y la tenía, y ya dije, vio, es una fortaleza, eh. Sí, sí. Una fortaleza como el que va para la leche rica. Exacto. Engendró siete hijos con su prima segunda. El DH, pues le gustó el swing. Siete, muchachos. Y era prima segunda. Sí, prima segunda de él. Petro, doña Petro. También dos hijos más, o sea, con otras dos mujeres tuvo más hijos. Por ejemplo, con María Ignacia tuvo dos hijos, y con Eduvige tuvo cuatro hijos. Entonces, siete más seis son trece hijos. Ah, trece hijos. Fue el Petro bien. Sí, Petro. Ey, pero... Gatillo alegre. Gatillo alegre. Gatillo alegre. Oye, yo entiendo porque la Valerio se folla tanto, ¿eh? Tres. Es que Fernando Valerio es el follador natural. Ay, que Fernando Valerio fue el primer militar que se dio una mujer de la vida alegre. Ya. Es por eso que pa' que es así. Fue por eso. Es por eso. Él votó su fortuna ahí. Ay, mi madre. Él votó todos los balazos. Conociendo quién fue ese parque, Fernando. El parque Valerio. Durante el régimen haitiano entonces, que ahí fue que estuvo protagonismo, cuando haitianos querían apoderarse y seguir rompiendo a la República Dominicana. Bueno, él fue una parte importante porque fue parte de la infantería de adelante. Fue una de las personas que fue lo que... No infantería, fue lo que dio la cara en la lucha haitiana. O sea, comandó. Exactamente. Comandó un pelotoncillo. Entonces, entonces, estuvo en un frente que se llamaba... Pero estuvo de depresión. No, estuvo, estuvo... Estuvo de agua. Estuvo de media, de un cuarto, dime, ¿de qué fue el tubo? Tuvo que ir al barrio. Él estuvo, él estuvo al frente de un contingente llamado la carga de los andulleros. Ah, los andulleros, la carga de los andulleros. Esta fue una victoria crucial, el 30 de marzo aquí en Santiago. Los que cargaban los tabacos. Los tabacos. Los dejo ya, obviamente. Cruciales porque se cruzaban, claro. Exactamente, tú cruzabas de la carrera para la Samaralaga, de ahí tú subías, claro que sí. Cruciales. Entonces, este muchacho, Fernando Valerio, un niño que quería progresar cuando ese... Era jefe de infantería, era un niño, mi amor. Era un par de... Era un niño, jefe de infantería. Ah, verdad. Cuando eso, él no quería saber de armas de fuego ni nada. ¿Qué? Lo que pasó fue... Pregúntale, ahí sale, ¿por qué Fernando Valerio vendió el gallo de oro? Ay. El que daban en el frente ahí. Lo que pasa es que ya el gallo de oro quedó obsoleto porque ni siquiera era eternidad. Y ya que quería tener un camón base, aquí era su aire acondicionado, su abanico, su ruido. Ah. Retardaba la barra, los pobres cuelitos de ahí se estaban explotando. Pero que se sepa que ese era el hotel ideal de los hombres precoces. Ahí se... El gallo de oro. Ahí se decreto. Primero él vendió, primero él vendió el tropical porque estaba viejo para comprar el gallo de oro. Entonces vendía gallo de oro para comprar armas. Sí, que no, que cuando empezaron a decretar los gallos, se acabó la vaina, los gallos, los cortan la creta. ¿Y eso no se llama detusa? No, no, cortarle la creta. Por decreto. Mira, que a propósito de los andulleros, precisamente se llama, porque estaba en la iglesia cuando eso se dedicaba a la preparación de andullos, de tabaco. ¿Y cómo hablaba? Era de... ¿De dónde era el que era? Estaba en la iglesia. ¿Y cómo hablaba él? Maidito. ¡Ay, Maidito! Maidito haitiano, así decía. Entonces, Fernando Valerio fue jefe de frontera también, participó en toda la campaña, en la campaña de guerra independentista, hasta la última batalla, la de la sabana larga. Fue general, jefe de línea noroestana, con asiento en Guayubín, donde ya ahí fue que lamentablemente duró sus últimos días de vida. Entonces, con beneplácito para nosotros, Fernando Valerio fue una de las personas que estuvo en contra de la anexión. Tú sabes, de los españoles, de dominio haitiano, Fernando Valerio murió un día 2 de noviembre de 1862 en Guayubín, el día que yo nací, 2 de noviembre, y el día de los muertos también, a propósito. Y sus restos reposan en la iglesia mayor de Santiago, donde en 1928 llevamos el cadáver de esta estrella. Parques y calles llevan el nombre de este valioso dominicano. ¡Qué lástima que haya cogido ese parque, Pacuero! El polvo de la ceniza de Fernando Valerio, el polvo de él, tenían que tirarlo ahí. ¡Tirarlo ahí! ¡Tirar ese polvo de acá! Habla que están llegando muchos polvos en el parque de él. Pero el dato más importante, bueno, las mujeres de la vida alegre lloran cada 2 de noviembre a la muerte de este hombre. No, es que hay muchas haitianas haciéndole homenaje ahí, prostituyéndose en el parque de Valerio, porque él... Luchó contra la cárcel. El día de hoy, vamos a decir, las haitianas son buenas, ya le agarró una haitiana, ya, ¿tú me entiendes? Y una haitiana dijo en Haití, oye, el tipo da duro y vinieron todas para acá, están ahí en la Valerio. El dato más relevante es ese, primer militar cogió una mujer de la vida alegre. ¡Ay, mi madre! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar!